¿Qué tal amigos? Saludos, otro videito más para todos ustedes Recordaros que mi nombre es Mike Desde acá, desde el Estado de México, saludándolos a todos Y bueno, ustedes se preguntarán ahora este video que es Bueno, este video es de este kit de baterías marca Tagstar Recuerden suscribirse, gracias por el apoyo, el canal está creciendo muy rápido Y bueno, ahora es para los que quisieran adquirir este kit de micrófonos Este kit de micrófonos yo ya tengo como 4 años con él Y la verdad me ha salido muy bueno ¿Por qué hago este review todavía a estas alturas? Pues porque prácticamente este kit todavía se sigue vendiendo nuevo Ajá, y pues mucha gente tiene dudas si me funcionará, si saldrá bueno Bueno, rápidamente vamos a ver sobre este kit Ahorita lo tengo incompleto porque bueno, tengo un equipo armado Y pues son los micrófonos que estoy usando Pero este kit consta de 4 micrófonos iguales a esto Que el modelo este A8280 Cuenta con 4 micrófonos como estos Cuenta con un micrófono grandote, grandote Que es el modelo TA8340 Y trae lo que son 3 micrófonos de condensador como este Que bueno, ya están, están trabajaditos, verdad Pero sinceramente que les comento Que estos micrófonos me han salido muy bien Tienen muy buenas respuestas, se escuchan bien Trabajan bien Si requieren una ecualización un poquito más Más De un poco más de empeño Pero al final de cuentas si te dan un muy buen resultado No son como micrófonos que a veces Pues rápidamente vienen más calibrados Y se escuchan más rápidamente bien No quiere decir que estos no se escuchan bien Si se escuchan bien Sinceramente puedes llegar a tener una calidad de un Shure Ecualizándolo bien Ajá, eso me refiero Y claro, teniendo una mezcladora Que se preste para una ecualización más amplia Sin problemas, se trabajan bien Bueno, que les comento con este Sobre este kit, sobre mi experiencia Como les comento, 4 o 5 años ya tengo con ellos Y me han trabajado definitivamente Muy, muy bien Si se los recomiendo ampliamente Si son muy buenos, si Su construcción la verdad que es muy buena Es totalmente metal Y bueno, lo malo de este material Es que se empieza a hacer como Pues se empieza como a oxidar Ahí está, miren Se empieza como a oxidar Y sinceramente pues digo Si, si han estado en la batalla Pero Pero pues tampoco Vamos a decir lo que nada Fuera de lo común Y se empiezan a hacer O sea, vamos No se han maltratado Y se empiezan a hacer Así como con este Este óxido Ajá Y se los hemos tratado de quitar Pues no, no se le No se le quita Pero su construcción Son pesados Si son bastante pesados La calidad es buena Sinceramente La construcción es muy buena No he tenido ningún problema Con estas conexiones XLR Con ninguno, eh Con ninguno he tenido este problema Entonces, miren La verdad Si son de batalla Totalmente todo de metal Y bueno Lo único detalloso Es que como si son pesados A veces si uno No hace presión Bien En la mariposita Este Tienden a caerse No Pues si Caerse simplemente Entonces hay que hacer presión Y bueno Esta mariposita No es muy cómoda Como para cerrarlo Para que haga Buen Hagas tú una buena presión Para que no se caigan Entonces a veces Hay que usar pinza Para poderlo cerrar Pero tampoco se me ha entronado Ninguna Me ha trabajado bien Pero nada más diríamos Que es el punto negativo Que hay que hacer Con pinzas Presión aquí Para que Pues no se caiga el micrófono ¿No? Y bueno Que es lo que no me gusta De este kit Relativamente Es este Es este Micrófono El El grande El gordo El TA8340 Este Este micrófono No me gusta De este kit Sinceramente Está muy sordo Este Se usa para el bombo Esa es su función De los kits De este tipo de micrófonos Se usan para el bombo Pero no se si Este me haya salido malo Porque es Es muy Pues si es muy sordo Relativamente Uno le da mucha ganancia En En la En En la mezcladora Y bueno Te trabaja muy bien Pero de repente Llega a tener picos Que como que Como que de repente Como que si quiere captar Y Y Y te funciona bien O sea Pero bueno Es Es este micrófono El que no me ha gustado De este kit Sinceramente Este Tú le hablas aquí directamente Y se escucha muy Muy sordo Le tienes que gritar muy fuerte Digo Obviamente Su función Me van a decir Ustedes Los bateristas ¿No? Pues obviamente Su función es Porque recibe un golpe De aire Bastante fuerte Por eso es que Su función es Que uno le hable aquí Y pues le tiene que gritar Si, si lo entiendo Si lo entiendo Este Lo he trabajado Con bombo Acústico Y si Si trabaja Bastante bien Sin embargo Aún así Hay que darle un poquito Más de ganancia Pero bueno Es digamos Que lo que no me gusta Mucho de este micrófono Pero de ahí en fuera Bueno De ahí en fuera Este trabaja bien O sea Nada más es que Hay que darle un poco De más de ganancia Pero de ahí Trabaja bastante bien Estos micrófonos Que son para los Toms Y para la tarola Vienen los cuatro iguales No hay uno diferente Vienen los cuatro iguales Y pues tienen muy buena calidad Cuenta con sus esponjitas Para los micrófonos De condensador Y Traen estas bases De metal Que sinceramente Si, si están muy buenas Mira ya están medio Viejonas Le tuve que poner aquí Cinta Porque estaban desarmando Ese Ese fue así como que También un puntillo Así como que Que no me gustó Pero ya mire Le puse cinta Y asunto resuelto Es tornillos Aquí lleva dos tornillos Y se empezaban a A barrer Bueno Aflojar Y pues se desarmaba La basecita Nada más tuve que Ponerle cinta Y de ahí en fuera No tiene ningún problema Con ellos Son muy buenas Las bases Son de metal Totalmente Excelente O sea Tienen un 10 Por estas bases Y trae cuatro bases Para estos pequeños Queda muy bien Tanto lo uso yo Como para congas Como para Toms Y quedan muy bien Se fijan muy bien No se zafan O nada Y pues la inclinación De el micrófono Hacia el Tom o la conga La verdad Que queda muy bien A muy buena distancia Lo puedes tú Regular la altura Y pues bueno Es en cuestión De este kit Estos micrófonos De condensador Llevan una pila Internamente Si tú Si tú Tu mezcladora No tiene power phantom O no vas a activar Tu power phantom De la mezcladora Traen para que Lo puedes conectar A una pila De dos De doble A Le llamamos aquí En México Doble A Y te trabaja Como un micrófono Normal Tiene una muy buena Respuesta Una buena captación Sinceramente Es escuchar muy bien Les digo Estos micrófonos Así por si solo Si tienen un sonido Muy Poquito Mediado Pero tú Sabiéndolo Este Ecualizar Como les comentaba Le sacas un excelente Sonido A estos micrófonos Verdaderamente Una buena respuesta Lo que me encanta También Que su durabilidad De estos micrófonos Ha sido muy buena Muy extensa Muy Simplemente Como les digo 4 o 5 años Yo trabajando con ellos Y pues aquí siguen Sin ningún problema Se me han caído Obviamente se nos han caído Y sin embargo Siguen en la lucha Entonces Les trae Trae 3 de estos Micrófonos de condensador Y pues ahí están Trabajando Sin ningún problema Que más trae el kit Pues trae Lo que son 3 bases Para precisamente Estos Este Delgaditos Micrófonos de condensador Pero bueno Ahorita las tengo Ya puestas En las bases De micrófonos Del evento Entonces Pues en resumen Amigos Si si Tiene muy buena respuesta Para que Los he llegado A usar Este Lo he llegado El grandote Lo he llegado Para usar Para tom de piso Que de hecho Es actualmente Que lo uso Para el puro tom de piso Porque trabajo Lo que es timbal Trabajo timbal Más el tom de piso Y lo uso Para eso Estos micrófonos Los uso Para lo que es el timbal Lo pongo en la parte de abajo Y con eso Me capta Tanto los encerros Como los dos timbales Uno solo Y se escucha chulada En verdad Que escucha chulada Y estos Para que los Llega a usar Tanto para el tom Para la tarola Y de hecho Lo he llegado a usar Ahora si que En apuros Lo he llegado a usar Para la voz Y también lo he llegado a usar Para los metales Tanto trompetas Saxofones Trombones Y me dan Muy muy buena respuesta Luego sonorizo Lo que son Bandas Y es lo que Utilizo Para esos Para esos metales Esto Y también lo he usado Para congas Y también se escuchan Bastante Bastante bien Es muy versátil Este micrófono Entonces Si se los recomiendo Si Sin ningún problema Amigos Todas están a la venta Están nuevos Todas los encuentras nuevos Entonces Si se los recomiendo Amigo Para todas las aplicaciones Si son muy versátiles Les digo Yo nada más Este En realidad Vamos a decir Lo que este micrófono Está hecho Para lo que está hecho Para el bombo Para otra cosa Más No lo puedes usar Por ejemplo Están estos Hechos para lo que son Toms Y tarola Y sin embargo Si lo puedes usar Para otras aplicaciones De emergencia Claro Y este si es Relativamente más Para puro bombo No lo puedes usar Para ni para Voz Ni para otra aplicación Y el tom De piso Si me queda de ver Un poquito Pero bueno Si 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 hace todavía Su función Entonces Este Pues nada amigos Este es el video Que les quería hacer De este kit Voy a hacer otro video De otro kit Que acabo de adquirir Y lo vamos a comparar Con este Pero pues primero Voy a visitar El video Del nuevo kit Que adquirí Y pues nada Sale Y suscríbete Gracias por suscribirte La verdad que me echas Mucho la mano Recuerda que son videos Bien caseritos Bien austeros Para No para profesionales Para gente común Que quiere pues A ver si le funciona O no le funciona Va Hasta luego Y luego Gracias por ver el video.